¿Estás listo? O sea, esto lo estoy grabando justamente después del reto que subí O que ya vieron de Fight Club Y pues esta vez voy a hacer el reto De ganar partidas con la mano O sea, para pegar cuerpo a cuerpo Solamente voy a poder utilizar la mano O cualquier bloque que no haga daño Como pues la caña o las pociones o cualquier cosa, ¿no? Siempre y cuando no haga daño O haga daño como le hace la mano Y pues también necesito Ok, cuidado con esta persona que está aquí Y bien, o sea, si puedo usar arco Puedo usar cualquier cosa a distancia Pero para pegar solamente la mano Así que bueno, vamos a disparar a esa persona Perfecto, ahí acabamos de matar a uno Ok, lo matamos a ese también No lo matamos, pero me ayuda bastante Porque había una persona detrás Aunque creo que no peleó con él Pero bueno, vamos a ver si me puedo poner la pechera que estaba por ahí Perfecto Tenemos también aquí unas botitas Tenemos la vita Así que se la voy a poner Ok, cuidado Que no me vayan a tirar, por favor Muy bien, muy bien, muy bien Y necesito tener muchísimo cuidado, ¿eh? Hay que procurar pegar con la mano para que se vea más por el reto Y a ver, voy a disparar a esta persona Ahí está, uno Eh, me llevan por atrás Ok, cuidado Lo tiramos Adiós compañero Muy bien, GG Y ahora vamos a tratar de continuar por acá Yo necesito un casco Aquí lo tengo perfecto No puedo usar Bueno, no sé si puedo usar mechelo Yo creo que sí Porque O sea, no es realmente pegar Es simplemente poner algo en el suelo Y la persona esa se quema sola Pero bueno Vamos a ponérselo Ok, no tiene resistencia a ígneas Así que hay que tener cuidado con eso Muy bien Me está recteando, ¿eh? Tengo que tener mucho cuidado Necesito escapar Un momento Creo que me va a disparar Sí Ok Lol Me mata Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata No What? Ok Muy bien Nos vamos por aquí Con tranquilidad Solamente queda L, ¿eh? O sea que estoy teniendo Me está yendo bastante bien Se los juro que es mi primer intento Es el primer intento que hago Y creo que este sí va a salir en el video Pero se los juro que me está yendo bastante bien What? ¿Tiene Tinopak? O no, se lagué Creo que se lagué Aunque no es seguro Pero bueno Lo tiramos Ganamos Primer intento Primer intento y ganamos Muy bien Solamente con la mano O sea Cuerpo a cuerpo con la mano Todo lo demás a distancia se permite Pociones, arco, lo que sea Pero pegar con la mano Así que bueno Voy a intentar hacer el reto de una vez Una vez más Y pues nos vemos en un momentillo Bueno, pues estamos aquí en un nuevo intento Este es justamente el segundo Y hay que aclarar que estamos en modo Insane Así que es mucho más complicado Me escojo el kit del Ecologist Más que nada para los bloques De hecho yo siempre, siempre me escojo este kit Me ayuda bastante también para romper los cofres rápido Y tomar las cosas muy, muy, muy velozmente Así que bueno Voy a agarrar también esto Tenemos pues un poquito de armadura buena Más o menos Tampoco digo que sea perfecta Porque me faltan las botas Pero tenemos una pechera de diamante Así que eso me ayuda bastante Vamos a tratar de caer por aquí Cuidado Ok, cuidado Tomamos esto rápidamente Nos ponemos esto que tiene protección 4 Las dos cosas Así que me va a ayudar bastante Quiero quitarme también esto Porque no lo quiero usar por accidente Y ya saben Solamente podemos pegar con la mano O cualquier cosa que haga uno de daño Y bien, vamos a ir por aquí Aquí tenemos pues más cositas De hecho creo que ya estoy bastante bien equipado Sipi, sipi, sipi Voy a ponerme aquí las gaps El arco Power 3, perfecto Power 4 Digo 5 Pues tenemos ya un power 5 Y bastantes cosas Eso me va a ayudar Pero bastantísimo Ahí le damos a ese Tiene 15 Tenemos también una caña con empuje Aunque la caña creo que no la voy a Ah, es verdad La caña no la podemos utilizar Porque tiene empuje Y pues sería pegar cuerpo a cuerpo Y tiene una ventaja Entonces solamente podemos pegar con la mano todavía No podemos utilizar la mano Ahí le damos un cañazo en el aire Muy buena Y ahora necesitamos tratar de matar a alguno de estos dos Mira, por ejemplo este está un poquito campeando ahí Ahí le damos uno Le damos otro Se va para atrás Le damos otro ¿Le podemos dar entre los bloques? Sí podemos Pero es complicadísimo A ver, voy a ver si le puedo dar a este Ok Ahí le damos uno Ahí le damos otro Ok, cuidado Muy bien, no le doy No le doy Vamos Ok ¿Cuánta vida tendrá? 7.6 Ok Ok No lo voy a poder matar creo, eh Ahí está, muerto Perfecto Justo cuando lo digo Y en ese flechazo lo mato Ok, se cae solo Muy bien compañero Eres un crack Ahora vamos a tratar de ir por este último Ok Vamos por aquí Por aquí Hay que tener mucho cuidado Porque estamos con la mano, eh O sea Igualmente sigue siendo Cosa de cuidadito A ver, voy a comer un agar Y voy a tratar de subir por aquí A ver si lo podemos disparar Además de que va mejor equipado que yo Va full diamante Ah no Él también tiene pantalones igual que yo Pantalones de iron A ver, ahí le damos uno Eh Hay que darle otro Perfecto Es que quiero pelearle O sea, quiero tratar de tirarlo con la mano Pero va a ser complicado porque Ok, se murió solo Segundo intento, eh Segundo intento Y estamos a punto de ganar de nuevo No sé qué pasa con la gente aquí en Hypixel Pero me está yendo bastante bien A ver, voy a ir por aquí Brincamos No tengo agua, ¿verdad? No Ok, no pasa nada Vamos a ver si podemos encontrar La persona que nos falta Que no tengo ni mínima idea De dónde puede estar No creo que por aquí, la verdad Aunque quién sabe Puede que sí, puede que sí Vamos a ver si encuentro algún name tag o algo ¿Qué hay aquí? Nada Ah, ya lo vi, ya lo vi Compañero, te vi Compañero A ver, voy a tratar de Llegar a matarlo Hay que tener cuidado con el puente No hay que jugarnosla tanto Porque pues Ya estamos en una parte Bastante avanzada del reto Ven a lo que me refiero Ok, cuidado Uff Uff, que casi me mata A ver, tenemos flechas, eh Podemos Liarse la parda, macho A ver, voy a Voy a tratar de continuar Ahí me estuvo Pesadeando bastante Con los huevos O bolas de nieve No sé qué eran Creo que sí, eran huevos Porque salían pollos Pero bueno, voy a tratar de Llegarle de nuevo Ahora con más Calma Al compañero Ya no me vas a tirar, eh Ya no me vas a tirar Ya no me vas a tirar No Y me caigo yo solo Es que soy tonto Ok Le damos con la mano Ahí está Muerto Ganamos En realidad En realidad Estamos pagando con flechas Pero bueno Da igual O sea, el punto es que No le hacemos daño Mira Hacker me dice Segundo intento Los juro que es el segundo intento Exactamente Y lo ganamos también Vamos a ver si el tercero Podemos ganarlo también Así seguiditos Bueno, pues estamos aquí En el intento número 11 Desafortunadamente No lo pude cumplir al tercero Pero, o sea Lo cumplimos dos veces seguidas Y no solamente dos veces seguidas Sino que los dos primeros intentos Y ahorita estamos ya en el 11 Pueden imaginarse la suerte que tuve Como para Que en otros Este, nueve intentos No lo haya podido cumplir Y en los primeros dos sí O sea Es que no es normal la suerte Que tuve en este En este reto Pero bueno Vamos a ver si puedo cumplirlo Por tercera vez Yo creo que si lo cumplo por tercera vez Me doy por satisfecho Y Adiós compañero Adiós amigo Muy bien Este, si lo cumplo por tercera vez Me doy por satisfecho Yo creo que el video estaría bastante larguito Estaría bastante bien la verdad Ese se cayó What? Se cayó solo O sea Nunca en la vida había visto Partidas así Tan digamos fáciles Voy a tomar esto también Tenemos aquí un arco con power Uno Muy bien Tampoco es mucho Pero Pues sirve de algo un arco ¿No? Voy a Tirarme por aquí A ver si puedo matar a esta persona Ok Es compañero No Es que no tengo caña Ok, no pasa nada No le pegamos con la espada Así que no pasa absolutamente nada No tengo caña Qué mal Tenemos aquí una poción de veneno Y Creo que El que tiré Tiro bolitas de nieve Porque iban cayendo Iban cayendo muy raro Así que Probablemente venían de abajo Pero bueno Vamos a A ver si le echamos veneno a este Adiós compañero Que te vaya bien No Cállate, 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 cállate Ok Este tiene cosas de diamante Así que me pone nerviosito Ok Ya llevamos Tres kills O sea Está bastante bien Para lo que tenemos Que no es nada en la mano Llevamos tres kills A ver Voy a tratar de venir por aquí Ahí está matándose Matándose entre ellos Al vacío compañero ¿Lo tiré? No lo tiré No lo tiré No pasa nada Adiós Muerte, muerte ya Adiós Adiós compañero Es que no De hecho me hubiera puesto aquí Los bolas de nieve No sé por qué no me las puse Porque yo estoy muy acostumbrado A tener la caña en el 3 Entonces a veces Involuntariamente lo hago Y de repente cuando tengo una poción O algo así En vez de lanzarle el cañazo Pues le lanzo la poción ¿No? Entonces es un fail Pero bueno Vamos a irnos con cuidado Porque aquí está adentro Y eso no me ayuda para nada Ok Necesito tener mucho cuidado Porque esta persona No va a querer salir de ahí Adiós compañero GG ¡Ganamos! Onceavo intento ganado Muy buenísima Con cinco kills O sea no cualquier cosa Cinco kills Con la mano y con el arco Yo creo que está bastante bien Así que bueno amigos Hasta aquí voy a dejar Este pequeño reto Ya saben que me pueden dejar retos Para esta nueva sección del canal Llamada A cumplir el reto Me pueden dejar retos De cualquier modo de juego Cualquier cosa que a ustedes Se les pueda ocurrir Y pues nada Espero que les haya gustado mucho este video Ya sabes que si te gustó Puedes dejar muchísimo apoyo A este video Dejar tu like Compartir el video con tus amigos Suscribirte al canal Si no estás suscrito aún Y ahora sí Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Chau 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 ¡Suscríbete!